Lo que no me gustaría es el bosque espacial, no hay que ver animalitos. Me llamo Marco Ariano de Lindo, tengo 7 años, vivo en México y me dedico a la escuela. Como estudiar en la primaria y a recoger los patos de la casa, darle a comer al gato, mi mamá se llama Cristal y se dedica a aparentar árboles, a echarles agua y juegan los animalitos. El río colarero, me gusta porque hay pescitos, hay animales. Yo una vez me bañé allí porque me mando un recorrido a todas las personas y nos bañábamos allí. Y mi nana, mi tata, mi mamá y yo y mi papá. Comimos papitas y tomé jugo y me bañé. Mi animal favorito del río colarero es el gato monté. El laguna grande, es importante porque si los animalitos pueden tomar agua y el agua sirve para que los árboles crezcan y los árboles que crecieron los dan oxígeno. A mi mamá me dice que para cuidar el río no tengo que tener basura. ¡Gracias!